Las tenientes, muy buenos días ante todo, buenos días a mi primer invitado en el estudio, el señor doctor César Mantufra, encantado de tenerle frente a un cúmulo de informaciones que requieren apreciaciones de un talento como el suyo. Por ejemplo, este valor, este desafío que han sabido vencer para conquistar los cielos, el espacio de nuestra gran nación al comando de un avión de guerra de última generación, digamos, de tecnologías muy sofisticadas, donde exige conocimiento, exige serenidad, exige temple masculino y temple femenino, ahora nos corresponde afirmar que requiere de un valor de género uniforme. Increíblemente prodigioso. Yo me he imaginado en el auto tratar de, mire usted, a una buena velocidad, no sé si le ha pasado a usted en carretero, a esa velocidad, a esa velocidad que uno de repente imprime en un desplazamiento, en una amplia vía, uno imagina cómo será rápidamente en asociación de ideas, uno dice, cómo será comandar Roque, bienvenido. Roque Sevilla también nos acompaña, también César Mantufra. Yo digo, ¿qué desafío más impresionante que han vencido las mujeres ecuatorianas? Un desafío, un reto de género que la vida les ha otorgado. ¿Con qué valores humanos la mujer ecuatoriana ha respondido? Y nos preguntamos, ¿quién es los juveniles? Está mi paisana. Ah, sí, ah, sí. Estoy con precisamente Yasmin Pérez, que es una oficial piloto de guerra de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, que ayer celebraron con todos sus altos mandos una incorporación fantástica, maravillosa, mujeres pilotos de combate, cuando uno iba a imaginar. Bueno, pero la imaginación, el valor de la mujer ecuatoriana se ha dado a través de la teniente María Cueva y la teniente Yasmin Pérez, mi noble paisana, como suelo mencionar. Debían superar su último obstáculo antes de convertirse en las primeras, sí, en las primeras pilotos de combate del Ecuador. La tarea ponía a prueba su destreza en el manejo de los aviones subsónicos. ¿Por qué Yasmin son subsónicos y no la otra categoría? Perdone por esta pregunta un tanto técnica científica que le estoy planteando a mi distinguida paisana, ciudadana otavaleña, joven con ilusiones, que hoy nos hace sentir no solamente a los zimbabureños o con nacionales, sino a todas las mujeres, a una dimensión gigantesca de género que se sienten muy felices que ustedes hayan cumplido con sus anhelos juveniles, con sus anhelos familiares. Cuéntenos su vida, su historia en Otavalo, cómo se incorporó a la Fuerza Aérea Ecuatoriana, qué ocurrió ayer con sus altos jefes, felices, contentos de poder irradiar un poco de champán, me parece que es la bebida que utilizan, y el aceite de los aviones, de las máquinas, que también se untan ustedes como una muestra de que están preparadas para el comando de una aeronave. Esta historia o estas historias, tanto de María Cueva como de Yasmin Pérez, pilotos de aviones Super Tucano, en su graduación esta víspera, y ahora entiendo que es una ceremonia como de incorporación. Cuéntenos, querida Yasmin, me siento muy honrado con su presencia a través del hilo telefónico. Claro, ¿cómo está? Muy buenos días con todos, con todos los radio oyentes también. Muchas gracias también por esta entrevista que es un honor poder hablar con ustedes y saber y compartir mi historia, un poco larga, sí, un poco llena de trabajo, como usted dice, llena de retos que nos ha tocado vivir desde ya hace unos 12 años, ¿no? Ocho años atrás, entrar a la escuela de aviación, salir de nuestra tierra, querido Tabalo, en busca de alcanzar sueños. Qué lindo. Y pues ahí comenzaron los retos, ¿no? En la escuela. Estuve un año en Salinas y conseguí ganarme una beca para poder hacer mis estudios en Brasil. Entonces, de ahí yo fui a Brasil, estuve cuatro años allá y conseguí formarme como piloto de aviación allá en Brasil. Allá regresé acá a Ecuador, me gradué y claro, una vez graduada ya como oficial, tuve que pasar aquí por la aviación de combate. Todos los pilotos pasan por una prueba que es del simulador y es de ahí que deciden la vida, no del piloto. Es de ahí que uno decide si va a ser de combate, de rescate o de transporte. Y el destino decidió y también el esfuerzo y mi voluntad de seguir mis sueños y con el trabajo y el esfuerzo que se tuvo que hacer en esos momentos, conseguí mi cupo en la aviación de combate. Ahí conseguí comenzar a caminar en este... ...mujeres que con certeza conocí en el camino que me dieron bastante y pues llegué a la aviación de combate, ¿no? Como decía, fue un año bastante exigente, un año donde nosotros fuimos puestos a prueba tanto mentalmente, físicamente y psicológicamente, ¿no? Porque tenemos que estar a punto para cumplir la misión. En cualquier momento, en cualquier lugar, estamos listos y prestos para defender nuestra soberanía nacional. Pues le comentaba, me decía la pregunta también de por qué son subsónicos, ¿no? Entonces, la verdad es que el avión es subsónico porque no alcanza, no supera las velocidades del sonido. Entonces nosotros volamos bajo lo que es un max, que es el alcance del... romper la barrera del sonido, ¿no? Entonces los supersónicos ellos sí consiguen pasar esta barrera y de unas velocidades mucho mayores, las velocidades con ya calculadas todo con un max. Pero no por eso son aviones lentos los supertucanos. No, para nada, nada que ver. Son muy rápidos. Bueno, nosotros, la velocidad que nosotros manejamos de aquí, pues el avión puede llegar hasta 320 nudos. Entonces, hay más o menos, háganle un cálculo, hay pasos por kilómetros, nosotros nos será unos 800 kilómetros por hora, por ahí, un poco más. Así es. ¿En qué dimensiones de nuestra ciudad usted, digamos, captó estos anhelos juveniles y familiares? ¿Qué le dijeron de primera instancia en la casa, en la Casa Otavaleña Conservadora para este tipo de actividades? No obstante, una ciudad erguida de un ambiente emprendedor y hemos recibido desde niños muchísimos ejemplos en esa dimensión geográfica. Y bueno, ¿qué ha ocurrido cuando a usted le ha correspondido volar un supertucano al frente del Cerro Inbabura, del volcán Cotacachi, donde la inspiración de la avenida de los volcanes, por ejemplo, es tremendamente maravillosa. Es hermoso. Sí, es que me ha tenido la oportunidad de ir en avión de transporte también, o ir un poquito pegado a la ventana. La emoción de estar en el aire es diferente. Uno se desprende, la verdad, se siente dueño del infinito. Arriba uno se siente libre, y más que todo cuando uno se siente que está haciendo algún trabajo por la patria, eso no se compara con nada, no se compara con nada cuando uno trabaja para un bien mayor, así no sea tan visto. Es un trabajo silencioso que nosotros hacemos, pero estamos presentes siempre. Entonces, eso me da una satisfacción bastante grande, el poder saber también que ahora estoy siendo como un ejemplo a todas esas chicas, a todas esas mujeres y hombres también que quieren cumplir sus sueños, que ven tal vez algo imposible o que tal vez por no tener el conocimiento, por no saber cómo conseguir ese sueño, no lo logran. Entonces, sí, es un camino bastante difícil. Si uno tiene en su mente y en su corazón algún objetivo, alguna meta, hay que seguirlo, hay que seguirlo, porque el destino está para eso, para seguir lo que nosotros nos propongamos, ¿no? Para eso nada es fácil, hay que prepararse. Y nada es suerte, no, nada es suerte, es el momento preciso con la persona que está preparada y se da la oportunidad. Entonces, les invito a todas las mujeres, a todos sus hombres que se preparen para alcanzar sus sueños, que sigan luchando y que no se detengan. Se busquen medios, que saquen esa fuerza interior, como dice usted, nuestra fuerza interior como tabaleños, esas ganas se agarra de seguir conquistando lugares, de seguir conquistando metas. Somos los tabaleños, ¿no? Y como tabaleños sabemos que el nieque nunca puede faltar. Ay, este nieque, desde luego que sí. Así nos enseñaron desde muchachos. Los cielos de la patria, Janine, ¿qué aguardan de ustedes? Bueno, nosotros, como fue comentado ayer, ahora nosotros ya somos operativas y nosotros cumplimos bastantes misiones que son de seguridad interna. Ya. Seguridad operacional, seguridad ecrobrífera, minería ilegal. Entonces, son misiones que nosotros cumplimos para que nuestra nación esté protegida, ¿no? Entonces, hacemos diariamente misiones de reconocimiento también por la frontera norte, dando también apoyo a nuestras fuerzas terrestres. Entonces, son muchas actividades que nosotros de aquí para adelante tenemos que cumplir y la preparación se mantiene. En la Escuela Militar del Brasil, ¿tuvieron también compañeras de género? No. O sea, sí hay mujeres allá de pilotos, ¿no? Pilotos ya graduadas. Claro, claro, pero en mi promoción no había mujeres, había solo hombres y yo fui la única mujer. Lastimosamente ahí las que son brasileras no consiguieron aprobar las pruebas que son ahí muy exigentes también. Entonces, antes de entrar allá también tuve que dar pruebas físicas, académicas, médicas, una serie de requerimientos para poder ser aceptadas. Entonces, desde mi año no las mujeres no consiguieron pasar y pues, lastimosamente, no hubo mujeres brasileras, ¿no? No hubo una mujer brasileña que represente, pero sí había una ecuatoriana que representaba y el género femenino. Como piloto conseguí graduarme, entramos a lo menos, más o menos, siete alumnos de pilotos, ¿no? De varios países, había de Panamá, de Nigeria, había de Paraguay, de Perú. Entonces, entre ellos solo nos graduamos tres, dos de Perú y mi persona, ¿no? Y la novedad allá, todos me querían bastante porque Aznar era como su hija, su hermana, la única mujer piloto que vivía ahí en medio de 200 hombres. Y supe ganarme el cariño con el trabajo y esfuerzo, ¿no? Demostrando mi profesionalismo. Entonces, conseguí graduarme allá y, claro, gané una familia enorme en Brasil. Ahora aquí en Ecuador, estamos trabajando ahora sí por el Ecuador, felices de poder cuidarlos, digamos así. Nosotros muy entusiasmados de que todo sea un éxito. Ahora queremos verle como comandante de Fuerza Aérea Ecuatoriana. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, falta mucho aún por caminar, por aprender, pero ese es el objetivo final. ¿Y cómo se domina? Última pregunta, media técnica y media de curiosidad. ¿Cómo se domina esa máquina llena de tantos chips, botones, frente a un espacio tan amplio, tan vertiginoso? La máquina se acelera. El corazón de ustedes tiene que estar con un aliento singular, especial. Y habrán preguntas de carácter humano del otro género, como de los de mis invitados este momento en el estudio, que quieren coparticipar de esta emocionante gestión de vida emprendida por usted y emprendida también por su compañera, y que ha culminado con mucho éxito y con el contentamiento general de nuestra tierra otavaleña y del Ecuador y de las mujeres ecuatorianas más que todo. Está aquí la figura política de Roque Sevilla, un empresario muy conocido, que le mande el siguiente mensaje. Claro, la recibo con gusto. Gracias, Gonzalo. Una felicitación sincera, Yasmin, por el logro de ser un piloto de combate. Me parece algo extraordinario. Y aquí quiero resaltar el esfuerzo que una mujer tiene que hacer, en general, en las profesiones, en todas las profesiones, para poder competir con los hombres, porque, lamentablemente, el sistema social está hecho básicamente para los hombres. Y competir de igual a igual, mucho más en el campo militar, debe ser un esfuerzo y una demanda extraordinaria. Yasmin, ya lo ha dicho, claramente, este es un mensaje para todos los ecuatorianos, hombres y mujeres, de creer realmente que las mujeres tienen exactamente las mismas condiciones que las hombres. Para poder desempeñar... Queda absolutamente demostrado. Para poder desempeñar responsabilidades muy complejas, como los que está asumiendo Yasmin y la Teniente Cueva. Yo creo que esto es algo extraordinario y creo que a los ecuatorianos nos alegra muchísimo de saber que existen mujeres ecuatorianas con esa voluntad, ese deseo de superación, que es un ejemplo para todos nosotros. ¿Cómo se llevan Yasmin y María? No, pues, María José es una de mis mejores amigas aquí. Yo con ella he pasado todo, ¿no? Ella es mi ala, como siempre nos hemos dicho. ¡Qué bonito! Entonces, estamos aquí para ayudarnos, nunca nos hemos abandonado en nada. Entonces, esa es una de las cosas que yo tengo aquí también, porque, bueno, como ustedes saben, a veces dicen que entre mujeres no se llevan, pero en este caso, ¿no? Ella es una de mis mejores amigas aquí. Es decir, es mi apoyo constante también. Y nada, pues, decirles a las mujeres también que somos mujeres que debemos apoyarnos. Le vi ayer muy sonriente al comandante de FAE. Sí, está un poco muy feliz, ¿no? De que nosotros hemos conseguido... Un mismo día, de que nosotros hemos conseguido poder romper esa barrera y que la policía ahora ya tenga pilotos de combate que puedan defender y cumplir la misión. Tiene la FAE, ¿no? El político y líder de juventudes, César Montufra, quiere saludarle también, querida paisana. Tenga la bondad, doctor. Muchísimas gracias, Gonzalo. Esto es mejor que... Te agradezco eso de líder de juventudes. Un saludo a Roque. Un gusto enorme estar con él conversando en esta mañana. Y realmente una felicitación a Yasmin. Creo que lo que usted ha logrado me parece que es un ejemplo para todos. Y creo que todos nos sentimos conmovidos y hasta podría decir representados en ese esfuerzo gigantesco, titánico, como lo dijo Roque hace un momento. Yo quiero ser médico de sus palabras. Creo que está establecido, está claro que hombres y mujeres tenemos iguales capacidades. Pero lo que no es claro todavía en el país es que las mujeres, a pesar de tener iguales capacidades, tienen que hacer el doble de esfuerzo para lograr sus objetivos y sus metas porque la sociedad está construida, está organizada en función de los hombres. Y más aún en los espacios militares. Y me imagino que más aún en el ámbito de la guerra. Así que yo creo que mi felicitación y mi agradecimiento. Yo creo que todos los de Corte de Hondo nos sentimos absolutamente agradecidos por ese ejemplo, por esa tenacidad, por esa fuerza. Y ojalá, como usted dijo hace un momento, se haga realidad ese sueño de que en un momento no muy lejano el Ecuador pueda contar en sus altos mandos militares con mujeres. Creo que ese sería un paso enorme y una satisfacción para todos. Así que felicitaciones igualmente a la teniente María José Cueva. Un saludo, una felicitación y un abrazo y un gracias. Gracias de parte de todos mis oyentes. Un abrazo gigante de paisano, de amistad, de cariño y de orgullo. Perdone que me sienta muy orgulloso de usted. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo se llama tu padre? Mi padre se llama Marcelo Pérez y mi padre Elena Cobos. Ah, ya los conozco. Y ellos también deben identificarme. Así es que estamos en buena onda. Qué bueno. Entonces ahí nos hemos de estar viendo. Suerte en los cielos ecuatorianos. Desde luego, desde luego, mija. Estamos muy contentos con su logro. Hasta siempre. Gracias. Que Dios la bendiga. Muchas gracias. Un gusto. Buenos días con todos. Gracias, mi amor. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Me parecía que de parte de un otavaleño, de un paisano, teniendo la posibilidad, me preparé ayer de ubicar el teléfono, muy generosa. Escuchó no mi nombre, sino mi condición de ser otavaleño. Y como ya ofrecí otras entrevistas esta víspera a distinguidos colegas de la televisión y de los impresos, al punto que ha logrado que la página número 5 del diario El Comercio de este viernes 13 de diciembre, la que ha instalado con su redacción periodística Diego Puente, saludos al colega, alude a que las tenientes María Cueva y Yasmín Pérez debían superar un último obstáculo antes de convertirse en las primeras pilotos de combate de guerra. La tarea ponía a prueba su destreza en el manejo de los aviones subsónicos supertucano con su capacidad para seguir órdenes y hasta reflejar su puntería, dice la crónica del compañero Diego Puente. Estamos muy contentos y mil perdones, no, no les debo pedir perdones, tal vez por la interrupción a lo que ustedes vinieron preparados, pero les he ofrecido casi casi un privilegio hermoso conversar con ella. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a ustedes. Señoras y señores, vamos a lo que vamos. Roque Sevilla, exalcalde de Quito, César Montúfar, candidato, muchos dicen otras cosas respecto a una victoria, una victoria frustrada, y que la conocemos, de la alcaldía de Quito. El señor general don Paco Moncayo también se unirá en cuestión de instantes a través del hilo telefónico para contestarnos esto que es hermosa preocupación igualmente de la colectividad capitalina. El último número de la revista Vistazo inscribe una secuencia de inquietud urbanística ubicando a la ciudad más grande del Ecuador en poco tiempo más a la ciudad de Quito. Hoy estamos con dos millones ochocientos mil habitantes. Y Quito va a ser en el año próximo la ciudad más poblada del Ecuador según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. En actualidad, Guayaquil tiene dos millones seiscientos mil habitantes. es la ciudad con la mayor población entre todas las ciudades. Pero Quito, en este año, al culminar y con las proyecciones que establece el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INEG, vamos a pasar a tomar el primer lugar. Una urbe de sesenta kilómetros de polo a polo y estamos hablando de un polo cercano ya a la parroquia seguramente o a la población de Guayabamba, que era cuando veníamos desde la tierra invabureña a estudiar en los colegios, era ya un hito cercano a conquistar después de una larga cuesta la ciudad de Quito. Y recordamos con inmenso orgullo ese gesto y esa gesta de nuestros padres, de la gente que ubicó mejor su pensamiento en una ciudad acogedora como la capital de la República. La ciudad más grande del Ecuador, ¿qué desafíos? Y esa es la pregunta que les voy a formular. ¿Qué desafíos de preparación debe cumplir la ilustre capital para ser merecedora por muchos años de ser la ciudad más poblada y ojalá más linda y la población tan quiteña más regia que tenga la serranía ecuatoriana? Roque Sevilla es alcalde. Bienvenido a Buenos Aires. Gracias, Gonzalo. Un gusto estar aquí con César, por cierto. Yo creo que el llegar a ser la ciudad más grande del país que ya sabíamos esto hace más de dos años que esto se venía demanda un esfuerzo mucho mayor que el que se está haciendo para saber cuál es el futuro de la ciudad. Sabemos que va a ser la más grande y hasta ahí sabemos pero creo que hay que saber bastante más. Yo creo que los quiteños requieren este rato que haya un esfuerzo de liderazgo de la ciudad para decir hacia dónde va esta ciudad porque no es suficiente decir que va a tener más población que cualquier otra ciudad del país porque eso más bien es una carga muy grande que hay que saberla administrar. Entonces surgen obviamente muchos cuestionamientos muchas preguntas que nos hacemos primero la ubicación de la ciudad en estos diferentes valles y usted Gonzalo menciona un solo valle que tiene 60 kilómetros que es el valle de Quito pero si a esto sumamos los valles aledaños que son ya parte de la ciudad como el sector de Calderón Marianitas y todo lo que se extiende hacia el norte San Antonio de Pichinche y Pomasqui y por el sur vamos hasta Huamaní y de ahí nos bajamos a los dos valles enormes de los Chillos y Cumbaya bueno es una ciudad muy compleja muy difícil de manejar muy difícil de conectarla conectarla y por eso hay que repensar todo el proceso la idea de que el metro iba a hacer la solución todos sabemos que no es así porque conecta lo que ya estaba conectado pero no tiene nada que ver con lo que ha sucedido con la ciudad en cuanto a su extensión y es por eso que rápidamente todos los quiteños yo creo que aquí hay una responsabilidad compartida ya no es solo del municipio yo siento que hay necesidad de repensar la ciudad hay que hay que pensar en cosas tan importantes de cómo conectamos todos esos sectores hay una propuesta sumamente interesante de conexión aérea a través del teleférico del valle de Cumbaya Tumbaco con la ciudad de Quito esto debería ser rápidamente aceptado por el municipio de Quito un emprendimiento emergente porque no le cuesta nada a la ciudad es una inversión privada no existe este rato ese servicio y cambiaría de manera importante la calidad de vida de los que ¿y cómo sería la cosa? bueno entiendo que el proyecto tiene dos etapas una primera etapa que conecta Tumbaco Cumbaya con la ciudad de Quito y el viaje es interesantísimo porque estamos hablando de que más o menos 20 minutos se estaría trasladando desde Tumbaco hasta el parque de la Carolina al lado de donde estaría la estación del metro mediante este teleférico que es de con una tecnología austríaca muy eficiente me parece a mí tiene tres cables de 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 conducción dos cables de soporte de soporte y uno de de traslación y esto hace que la cabina sea primero para 35 pasajeros y que viaje a una velocidad más o menos alta pero sin producir incomodidades a los barrios aledaños porque los los postes están a 50 metros de altura y luego no hay como ver directamente hacia abajo es como se tendrá la visión que se tiene en un bus o en un avión en un ventanal que sería una ventana entre otras cosas espectacular porque la la vista se imaginan ustedes viajando desde la Carolina hasta la parte alta del parque metropolitano la la vista tan extraordinaria que va a haber además del momento que se baje pero sobre todo va a resolver una parte del problema de transporte entonces proyectos como estos tienen que ser rápidamente aprobados no tienen que pensarlo mucho tiempo hay que darle la dinamia que se merece la ciudad y por el otro lado hay propuestas interesantes como las que está haciendo Fernando Carrión del desarrollo de este eje a lo largo de la 10 de agosto para concentrar las edificaciones de mayor altura en lugares donde existen ya servicios públicos amplios la transportación el agua potable el alcantarillado la energía eléctrica y las vías y los parques están por allí cerca de tal manera que el municipio pretende dar preferencia a las inversiones que se hagan dentro de este corredor a lo largo de la 10 de agosto pero yo creo que hay que ir más allá yo creo que es necesario cambiar un poco el espíritu del quiteño el espíritu del quiteño está realmente muy conservador tal vez no yo creo que es más levantar el ánimo del quiteño porque comenzando porque las fiestas fueron desarmadas y porque algunos elementos que han sido simbólicos como por ejemplo el tema del himno a quito que le cambien la estrofa y ya nadie sepa cómo cantarla ahora veo que el novelero del correa hizo eso creo que fue el gobierno de barrera que fue fatal para la identificación del quiteño con su tierra con su lugar afortunadamente en los sitios que he estado últimamente ya se canta nuevamente la primera estrofa aunque diga lo que diga la ordenanza municipal pero a lo que voy es que hay que desarrollar una esperanza una idea un mito de hacia dónde va la ciudad y que todos los quiteños empujen en esa misma dirección esto es un esfuerzo que creo que un buen ejemplo de alguien que comprendió esto es el caso de Rodrigo Paz Rodrigo Paz creó el sentido de la quiteñidad de una manera profunda y todos nos sentimos totalmente identificados durante todo ese periodo entonces yo creo que hay que volver a eso y hay que por último crear lo que se llama el capital social y un dadizo volvamos a los barrios como le parece a usted doctor Montúfar bueno muchísimas gracias Gonzalo un gusto para mí es un honor poder compartir esta conversación con Roque Sevilla que creo que todos los quiteños yo personalmente y permítame que pueda expresar mi deuda mi gratitud con Roque porque yo creo que él es un ejemplo de la serie el pensar sobre Quito las dos cosas que a veces es difícil combinar y creo que en ese sentido para mí yo me siento honrado realmente de compartir con él y seguir aprendiendo de sus ideas de su visión y eso no solamente el pensar sino también el hacer bueno yo creo que lo que usted menciona de Quito ya como nuevamente nuevamente porque fuimos la ciudad más poblada del país hasta principios del siglo XX cuando Quito tenía 75 mil 80 mil habitantes y Guayaquil tenía 40 mil 50 mil después fue el boom cacautero el que llevó a principios de siglo a Guayaquil a convertirse en la ciudad más poblada del país pero este sentido de que Quito volverá a ser si no lo es ya la ciudad más poblada no debe llevar a una reflexión y Roque estaba en esa reflexión que me parece muy importante de la identidad quiteña o de las identidades quiteñas que son muchas son varias y son identidades creadas a partir de diversas regiones proveniencias cuando conversamos recuerdo durante la campaña Gonzalo yo le decía Gonzalo usted es otavaleño quiteño y así hay ambateños quiteños como Roque hay rebambeños quiteños y creo que esta idea de que Quito es una ciudad plural una ciudad que reúne a todos una ciudad creo que es parte de esas identidades que tenemos que rescatar y que tenemos que reivindicar y creo que en eso la figura de Rodrigo Paz la misma figura de Roque Sevilla como alcalde tuvieron un papel fundamental porque me parece que durante esa época cuando precisamente se instituyó y se se instituyó formalmente institucionalmente y se conformó la idea del distrito metropolitano de Quito es cuando realmente Quito comenzó a ser lo que es hoy en este momento porque Quito es también Guayabamba usted hace un momento decía entrábamos a Quito por Guayabamba yo estaba leyendo un libro que yo recomiendo muchísimo de una gran historiadora sobre Quito que es Inés del Pino que hablaba que en la colonia la entrada a Quito era en la IE y por eso es que la IE históricamente es un lugar de bifurcación donde se dividen los caminos y había una cruz era una chaupicruz digamos la que existía que era la bienvenida a Quito y recordaba aquello cuando Gonzalo hace un momento nos mencionaba el tema de la entrada a Quito desde Guayabamba bueno hoy Guayabamba el distrito metropolitano Quito es una ciudad que combina lo urbano y lo rural y a diferencia de otras ciudades del mundo y quizá ahí está la fuerza más y la fuerza más grande la riqueza enorme que tiene el potencial es que somos una ciudad que combina lo natural y lo urbano en donde lo natural y lo urbano está articulado nosotros somos una ciudad donde hay varias montañas hay varios volcanes no solo el Pichinche está el Hilaló está el Purulau es decir hay varios ríos es decir somos una ciudad que tiene una geografía un urbanismo en donde se combina y nos hace únicos ahora en relación a los grandes desafíos que me parece importante Roque hablaba un tema que es fundamental el tema del transporte de la movilidad y un tema fundamental es la articulación de la ciudad pero también hay un tema cultural que me parece a mí tiene que ser prioridad de las próximas alcaldías y sobre todo responsabilidad de los ciudadanos Quito tiene que pasar de ser una ciudad en la que principalmente nos movilizamos en porcentaje menos pero construida en función de la movilización vía automóvil apenas el 30% de quiteños se movilizan a través del automóvil 70% del transporte público pero la infraestructura de la ciudad está pensada en función de la movilización en automóvil particular y Quito tiene que transformarse en una ciudad moderna en una metrópoli de ya de 3 millones de habitantes en donde el eje la prioridad tiene que ser el transporte público y un transporte público de calidad el tema de los diversos proyectos de unificación vía teleférico entre los valles de Tumbajo y Cumbaya con la meseta central de Quito es una prioridad el vincular también a Sangolquí al cantón Rumiñahui fíjese que que si pensamos en un sistema que sería realmente algo que debería ser una prioridad que una un transporte público de calidad entre los valles con el metro que es en este momento como la vía y la columna va a ser la columna norte-sur creo que Quito daría un salto enorme pero aquí hay un problema también de cultura el pensar en una ciudad en unos ciudadanos que ven en el transporte público un transporte de calidad un transporte seguro un transporte digno que en este momento no existe esa transformación tiene que darse a la ciudad pero hay otras transformaciones y retos fundamentales para una ciudad de 3 millones de habitantes y entre esos es una idea que se ha venido discutiendo desde las administraciones anteriores y me parece que incluso se inició en la alcaldía de Roque me corrige si es que no soy exacto me parece que en la alcaldía de Roque Sevilla fue cuando se inició es la idea de que Quito tiene que transformarse ya como una ciudad de 3 millones de habitantes en una ciudad policéntrica es decir con diversos centros ya no debemos pensar solamente en un centro Cumbaya y Tumbaco tienen que ser un centro en sí mismo tienen que tener la infraestructura y los servicios para que funcione de esa manera el sector de Calderón de Carapungo igualmente tiene que ser y constituirse en un centro lo que tiene que ocurrir en el sur de Quito igualmente en el norte de Quito entonces tenemos que comenzar a pensar y construir en una ciudad de diversos centros eso no va a limitar la unidad de la ciudad más bien tiene que potenciarla en función de un modelo diferente un tercer tema que es fundamental y para seguir con la discusión sencillamente el tema del manejo de los residuos el tema de la basura es inconcebible Gonzalo que Quito sea una ciudad en donde se recicle tan poco de los desperdicios de la basura que producimos apenas el 93 apenas el 7% el 7% de la basura que generamos se recicla en nuestra ciudad tenemos que pasar a un modelo diferente tenemos que hacernos responsables de un modelo distinto sustentable amigable con la naturaleza que reutilice la basura que utilizamos el tema de la contaminación de los ríos y la contaminación de las aguas las aguas servidas de Quito en eso digamos que esta alcaldía tuvo un tema positivo que fue el que por fin se dio paso a la segunda fase del proyecto Vindomona pero eso no es suficiente es decir tema de residuos es otro tema fundamental y así podríamos seguir conversando solamente para en este momento iniciar la conversación energizar a esta ciudad y convertirla de la más poblada del Ecuador la más productiva del territorio nacional con un sinnúmero de qué pena estaba por conversar con el general Moncayo el exalcalde de Quito acaba de ingresar a atender en una de las universidades capitalinas donde él dicta sus clases me atrasé un poquito pero habrá oportunidad le transfiero a Roque Sevilla esta interrogante una ciudad con una gama de oportunidades que va a proyectar de carácter productivo este cómo se puede contactar con con la gente con los con las manifestaciones de crecimiento poblacional para darle un energizante especial aprovechando sus virtualidades sus vocaciones y este amplio espectro de cobertura que tiene construir una urbe de 60 kilómetros más o menos con un circuito de conexión especialmente de conexión ahí viene el milagro digamos y una contribución de todos los sectores productivos del país para ser una ciudad industrial ¿qué denominación con el tiempo obtendría la ciudad capital con sus vocaciones y sus méritos? bueno tiene la ciudad Roque Sevilla la ciudad de Quito tiene varias vocaciones naturales diría yo una de ellas por todo lo que acaba de explicar César estar ubicado en un lugar maravilloso este rato salía yo de mi de mi casa y veía el cotopaxi entre otras cosas echando bastante vapor cosa curiosa pero es un verdadero espectáculo ver los alrededores de la ciudad y entonces la la natural vocación de la ciudad es el turismo y creo que ahí se puede hacer varias cosas que hemos venido conversando y hemos propuesto lo lo primero es la peatonización definitiva del centro histórico la iluminación para que en la noche se lo pueda aprovechar mucho más de lo que se le está aprovechando este momento el desarrollo de la mitad del mundo la mitad del mundo es el lugar en el país que recibe el mayor flujo de turistas del país llegan 850 mil personas a no hacer absolutamente nada que aparte de pararse ahorcajadas con la una pierna en el hemisferio norte y la otra en el hemisferio sur y tomarse una fotografía no hay como hacer mucho más creo que la propuesta que venimos haciendo de hacer allí el museo del sol en la edificación de una sur cuando fue diseñado el edificio para ello porque ustedes deben saber de los 20 mil metros cuadrados 15 mil son para museo y 5000 para oficinas o sea que ya está diseñado para esto yo me he ofrecido en poder ser el promotor voluntario de esta idea a favor de que la ciudad tenga un segundo polo de desarrollo turístico muy muy importante hay ideas tan bonitas que creo que ya algunos empresarios lo están tomando de por ejemplo volar globos aerostáticos todas las mañanas saliendo desde Pomaski y terminando en el cráter del Purulagua sobrevolando la línea equinoxial esto se parece a algo que vemos en Kenia por ejemplo o que vemos en Turquía que tiene un éxito fabuloso y que es muy sencillo hacerlo muy temprano a la mañana donde los vientos y las condiciones climáticas así lo permiten yo podría seguir dando miles de ejemplos que creo que no aprovechamos uno de ellos que también insisto en la idea vale guardar para una segunda campaña no no yo creo que vale anunciarlo ahora para que alguien lo haga si me permite porque realmente lo que Roque está planteando es fascinante yo quiero contarles una situación vivencial muy linda porque hablar de la ciudad a uno le convoca estas cosas humanas tan lindas luego de la campaña yo me quedé muy picado con conocer más y más de Quito y con mis hijas resolvimos que durante las vacaciones del verano solo íbamos a movernos y a conocer cosas que no habíamos conocido del distrito metropolitano de Quito y conocimos varias cosas espectaculares y ahora Roque menciona una de ellas que es muy importante la mitad del mundo al lado de la mitad del mundo hay dos sectores arqueológicos que son realmente espectaculares Rumicucho que bueno es conocido uno realmente ahí puede darse cuenta del sentido geográfico que tenías porque esta es una fue una fortaleza militar de los incas y la visión de la geografía que tenían los incas pero hay otra que es excepcional y que es el cerro Catequilla cerro Catequilla está al ladito de la mitad del mundo está al ladito de la mitad del mundo es un cerro en el que se puede subir por vehículo pero ahí hay una es muy interesante porque por ahí atraviesa la línea la línea la línea ecuatorial ahí hay un vestigio arqueológico pre-inca pre-inca que tiene que ser desarrollado que tiene que ser trabajado y para eso es necesario un gran proyecto de arqueología Quito tiene y es una de las deudas que tiene el municipio tiene que desarrollar un gran proyecto de arqueología para descubrir más que descubrir redescubrir la fortaleza y el valor que tiene pero de una de una de una diría de una de un valor histórico que yo creo que ni siquiera nos imaginamos los citaños pero lo interesante de esto es que por el cerro Catequilla pasa la línea ecuatorial y pasa precisamente no con ese error de cálculo que tiene el actual monumento de la mitad del mundo y así podríamos seguir hablando visitamos también el cerro Puntas cerro Puntas también es parte del distrito metropolitano de Quito también es parte de Quito se lo puede ver todas las mañanas es un cerro que parece ha pasado incógnito pero siempre lo hemos tenido presente si uno mira la cordillera central de los Andes mira un cerro que tiene puntas unas 200 puntas encolumnadas en realidad no es así cuando uno ya llega al cerro sino que es es un volcán es un cráter es un cráter el mismo Ilaló el mismo Ilaló que está en el centro y que tiene un valor simbólico enorme no se diga subirse a Cruz Loma subirse al Ruco Pichincha hacer el tour que uno puede hacer caminando desde el Ruco Pichincha al Guagua Pichincha pasando por el Cerro Ladrillo es decir el valor diga geográfico turístico que tiene para los quiteños no estamos hablando de grandes proyectos turísticos digamos que también es importante atraer el turismo extranjero pero el que podemos hacer los citeños un asunto que yo recomiendo muchísimo ir a ver ir a descubrir en el centro de Quito y ahí que vamos a tener una discrepancia con Roque pero eso es lo bonito poder conversar las piedras incas Quito fue construido como el Cusco pero no no mantiene esa magnitud en muchos casos sobre paredes incas entonces uno podría y ahí una mixtura hay algunas piedras incas que todavía sobreviven por ejemplo en el Colegio de la Providencia la parte frontal del Colegio de la Providencia tiene piedras incas el propio Palacio de Caronderez la pared que da a la calle García Moreno tiene algunas piedras incas entonces a lo que voy es que el valor turístico que tiene nuestra ciudad es enorme y que tenemos que disfrutarlo es una ciudad que tenemos que redescubrirla que tenemos que que tenemos que enriquecernos de ella y enriquecerla con las vivencias que decimos existen por eso es que me parece que en realidad eso que decía Roge al inicio que me parece que es una idea fundamental Quito tiene un gran desafío pero sobre todo tiene que darse una discusión me parece que el tema del estatuto autonómico que en este momento es una discusión que está precisamente liderando Fernando Carrión debería ser una oportunidad para que no únicamente pensemos en proyectos puntuales del llamado urbanismo de proyectos sino en la visión de ciudad partiendo de nuestras fortalezas partiendo de nuestras grandes riquezas y también pensando en los problemas que tenemos que resolver pero hay otro otro aspecto que no hay que olvidarse y es que el distrito metropolitano tiene una parte muy pequeñita relativa de ciudad y una parte muy amplia de campo de ruralidad y la posibilidad de que seamos un centro productivo excepcional es algo que debemos cobrar conciencia y el municipio debe cobrar conciencia ¿a qué me refiero? me refiero al hecho de que en esta región tenemos una estabilidad climática comparado con el Perú o con Colombia no se diga con Canadá y con Chile en donde podemos producir dos veces al año productos de altísima calidad y voy a explicar un poco la parte técnica detrás de esto para que un producto sea de gran calidad tiene que suceder dos cosas que en el Ecuador se dan perfectas y en el distrito metropolitano no se diga la una es que tenga la suficiente incidencia solar que ya más que la que tenemos no podemos tener este es el sitio óptimo y la segunda es que haya una caída de la temperatura de entre 8 y 10 grados todas las noches y voy a explicar por qué en los frutos y en las flores se produce la fijación del aroma del color y del sabor gracias a estos cambios de temperatura por eso las rosas nuestras tienen la calidad que tienen por eso los aguacates nuestros tienen el sabor que tienen cuando usted come un aguacate chileno o un aguacate mexicano y come uno de guayabamba usted va a ver la diferencia de sabor esa diferencia de sabor se da entre otras cosas por la iluminación solar y por la caída de la temperatura quien podría haber imaginado entonces nosotros podemos producir los productos de más alta calidad del mundo en las cosas que podemos producir en esa área no es cierto por tanto uno de los objetivos que deberíamos por nuestra posición en el planeta claro es una ventaja comparativa no es una ventaja competitiva sino comparativa se debe por el lugar en el que estamos entonces nosotros podemos producir una cantidad de productos que son de extraordinario valor además podemos producir en los momentos en que los otros no producen porque esa es la otra gran ventaja cuando se produce rosas por ejemplo nosotros nos concentramos para el día de los enamorados no es cierto para febrero producimos la mayor cantidad de rosas otros no pueden hacer eso se le poda la planta se le prepara para que esté productiva justo para esas fechas lo mismo podemos hacer con frutillas con moras con arándanos con aguacates una cantidad de productos que podemos estar produciendo cuando todos los otros países no absorbe una cantidad de mano de obra extraordinaria da oportunidades de trabajo a muchísima gente en el campo pero claro el municipio no está consciente de esto no protege las cuencas hidrográficas y los sistemas de riego que son fundamentales de cuidar porque toda esta zona esto incluye por cierto la provincia de Imbabura la provincia de Cotopaxi hay como extenderla bastante más allá de lo que estoy hablando solo del distrito pero ahí nosotros estamos en el centro de la producción de alta calidad siempre cuando se piensa en la producción se dice bueno pongamos una fábrica de automóviles nosotros no vamos a tener una ventaja competitiva con eso donde vamos a tener una ventaja competitiva es en producir las flores que son las mejores del mundo en producir los frutos que son los mejores del mundo nadie nos puede competir entonces entender el aprovechamiento de las ventajas comparativas es algo que cambiaría totalmente el sistema de producción aprovecharíamos la existencia del aeropuerto cercano para la exportación había muchas cosas que podríamos desarrollar tanto en el distrito como en las zonas vecinas y esto debería ser parte del objetivo que se trata tras el municipio de Quito doctor Montúfar el resurgimiento del orgullo quiteño de la emoción de la motividad del 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 citadino en la mitad del mundo en esta bella ciudad también me parece que es una una incorporación un requerimiento un valor agregado para esta nueva escala de resucitar con orgullo quiteño a una ciudad que ha estado un tanto dormida de sus aptitudes y de sus vocaciones y de sus potencialidades no sé qué le parezca a usted sí Gonzalo déjeme topar el tema y yo creo que el tema que usted menciona es muy importante pero quisiera dar seguimiento a algo que Roque acaba de decir que parece que es fundamental y creo que lo que él acaba de mencionar debe ser digamos fortalecido él habla del potencial productivo del distrito metropolitano y creo que eso tiene que ser una política municipal que lastimosamente no la tenemos y creo que ya debemos tal vez con el alcalde yunda tener un poco ya de mayor rigor en la crítica porque ya va a cumplir un año y los resultados son ninguno pero pasa también porque en Quito exista usted hasta este momento que habría logrado perdone que le compare es difícil decir eso es difícil decir eso pero pero lo que sí puedo decir por ejemplo que en el tema que dice Roque no existe una política de innovación no existe una política de innovación Roque acaba de mencionar una cosa que es fundamental que son las ventajas competitivas que tenemos en función de solamente nuestra ubicación natural pero también hay otras fíjese que en Quito están ubicadas la mayor cantidad de universidades del país y están ubicadas en las universidades la mayor cantidad de investigación científica que se realiza en el país la mayor cantidad de estudiantes universitarios de profesores universitarios eso es un eso es una capacidad el centro académico de primer nivel en América otras ciudades vecinas a nosotros Bogotá Santiago de Chile nos digo las ciudades del primer mundo han pensado por ejemplo en distritos de innovación nosotros significa eso significa que por ejemplo debería haber una articulación y una política municipal que junto a la empresa privada a las cámaras de la producción por supuesto el municipio y las universidades articule ese potencial que tenemos para el desarrollo científico para el conocimiento para la innovación vinculado a nuestras capacidades competitivas o nuestras ventajas competitivas si uno mira por ejemplo si uno comienza la Universidad San Francisco la Universidad Internacional la UTA la Universidad Central la Universidad Católica la FLAX o la Universidad Andina la Politécnica Nacional están de una u otra manera tal vez me estoy olvidando de algunas importantes en un radio en un perímetro en una zona relativamente en un espacio corto ¿por qué no pensar en un distrito de innovación? fíjese yo tenía una idea un proyecto que podríamos seguirlo discutiendo la nueva sede de la Universidad Central va a ir a Tumbaco al sector de la Morita ¿por qué no vincular lo que acaba de decir Roque este teleférico este transporte público vinculando a todas las universidades de Quito y terminando en la ESPE por ejemplo es un proyecto que valdría aproximadamente con la empresa privada 320, 370 millones de dólares 350 millones de dólares es decir hay un enorme libere al micrófono hay un enorme hay un enorme hay una enorme capacidad y me parece que lo que está faltando es una política municipal que realmente nos permita llegar y ahí voy a la pregunta que usted decía Quito perdió su capitalidad y ahí está el problema y eso es un problema muy serio para no solo para la ciudad sino para el país ¿a qué me refiero cuando perdió su capitalidad? que el centro de gravedad de las decisiones del Ecuador por falta yo diría yo diría que hasta cuando Roque Sevilla fue alcalde de Quito existía eso con fuerza y ahí hay que rescatar el papel de Roque y los alcaldes sus asesores Rodrigo Paz creo que fue un alcalde fundamental en ese proceso era el centro el centro de gravedad de las decisiones del país Quito era el rey 20 años Quito fue perdiendo ese espacio y el centro de gravedad pasó Guayaquil y no me estoy quejando fíjese que si uno comienza a pensar en las posibilidades presidenciales hacia el 2021 todas son de la costa todas son guayaquileñas pero eso tiene una consecuencia muy grave y es que y esa es la función que cumplen las capitales la capital a diferencia de cualquier otra ciudad y no quiero desmerecer a las otras tiene una función adicional que es pensar por el conjunto por eso es que una movilización en Quito es mucho más importante que una movilización en cualquier otra ciudad del país por eso es que cuando los indígenas por ejemplo en el último paro se llegaron a Quito y se tomaron Quito esto tiene una significación para todo el país entonces el punto principal y en eso sí yo creo que gran responsabilidad tiene el alcalde actual el liderazgo del alcalde el liderazgo de la alcaldía el liderazgo de la ciudad tiene que verse reflejado en el sentido de que esta ciudad como capital tiene que ser una ciudad orientadora de las decisiones nacionales y eso perdimos y eso tiene una consecuencia no solamente para la ciudad sino tiene para el país yo sostengo Gonzalo que no hubiera habido correísmo no hubiera habido un modelo de delincuencia organizada como ocurrió y de autoritarismo si hubiéramos leído si alcaldes de Quito en ese momento hubiera sido un Roque Sevilla un Rodrigo Paz un Sixto Durán Ballén un mismo el vacío el vacío de poder que se creó en la ciudad fue el que permitió que a nivel nacional tengamos un régimen autoritario y delincuencial como fue el correísmo y creo que eso me parece a mí que es fundamental y por eso es que es tan importante ¿y cómo rescatamos la capitalidad de la urbe? bueno yo creo que eso es un tema de la ciudad es un tema de gente es un tema de de pensamiento de pensamiento de liderazgo de liderazgo y me parece que que es una responsabilidad de los quiteños y creo que tenemos que asumir esa responsabilidad porque un ciudadano de la capital y cuando insisto digo quiteños hablo de quiteños de muchas ciudades del Ecuador tenemos también esa responsabilidad con el país cuando un quiteño actúa quiteños y quiteños nacidos fuera de Quito fuera del distrito actúa actúa no solamente por su ciudad sino también actúa por el país y eso lastimosamente perdimos y yo creo que el esfuerzo que estamos intentando hacer con la junta cívica va en esa dirección la junta cívica se formó simple y llanamente por las circunstancias dramáticas del 13 de octubre pero nosotros le estamos dando un paso más un paso más allá de tomar un problema de la ciudad y estudiarlo a fondo y proponer a la ciudadanía y de paso a la municipalidad las soluciones para ese problema hemos resuelto como primer problema que vamos a tomarlo el tema de la movilidad consideramos que ya se lo dijo hace un momento que eso es algo que afecta enormemente la calidad de vida de los quiteños y por tanto vamos a convocar a los mayores especialistas a que se junten a este centro de pensamiento que sería la junta cívica para hacer unas propuestas a lo largo del mes de enero unas propuestas concretas estas son a nuestro parecer las soluciones que reúnen las propuestas o que van a reunir lo que van a reunir son planteamientos claros de solución no tanto hacer todo un estudio de la problemática sino cuál es la solución de los problemas entonces para poder explicar el caso del transporte vamos a tener que decir ya no vamos a criticar más el metro con sus limitaciones sino así bueno el metro es parte del proceso cómo usamos ese metro y cómo hacemos que se extienda la movilidad a todo lo largo de todos estos valles porque ese entendimiento del quito de 60 kilómetros es solo una partecita de la ciudad o sea que vamos a hacer con San José de Morán por ejemplo que está muy lejos de donde está el metro o sea la gente que vive allá cómo se va a trasladar y todo este estudio qué va a pasar con la gente que vive en Machachi o sea en las empresas mías hay gente que vive en Machachi que se jalan cuatro horas viajando ida y vuelta tenemos que encontrarles una solución así es entonces entender que la ciudad este conjunto que ya las líneas estas de división política son irrelevantes o sea la persona que vive en San Golquí se siente tan quiteño como el quiteño que vive en el centro histórico y tiene los mismos problemas entonces hay que entender en ese conjunto y la junta cívica se va a dedicar a hacer eso termina con un problema lo lo anuncia lo comunica a la población y le pide a las autoridades que estudie esto y que lo ponga en práctica y luego toma otro problema hasta encontrar la solución de ese problema esté sea acertado o no proponer nuevamente la solución esta va a ser la función fantástico como activamos doctor Montúfar este vecindario administrativo de Moreno y Hunda Hunda y Moreno al frente pero no tan conectados no tan preparados para administrar una urbe que requiere de una percepción una cosmovisión organizativa más más amplia sin desmerecer naturalmente lo que ellos son pero el vecindario no es tan bueno este momento en coyunturalmente para Quito pero yo quisiera un poco graficar yo diría la ausencia de liderazgo que en este momento existe en la ciudad con lo que sucedió anteayer en el consejo metropolitano de Quito se discutía la ordenanza que reforma el tema de los animales en la ciudad ¿sí? y esa sesión no fue dirigida por el alcalde de Yunda porque si algo decíamos que el alcalde de Yunda tiene preocupación es por el tema de los perros callejeros el tema de la fauna urbana de Quito se discutía precisamente una reforma a la ordenanza sobre la fauna urbana y el alcalde de Yunda estuvo ausente eso muestra que en realidad Quito no tiene alcalde Gonzalo y lo digo con absoluta franqueza y de manera directa Quito no tiene alcalde hace pocos días salió el gerente de la empresa de agua potable hasta hace poco la mejor empresa de el municipio de Quito es empresa modelo que tiene posibilidad incluso calificación para obtener créditos internacionales conformada por técnicos de primer nivel técnicos honestos es decir una empresa modelo a nivel nacional esta empresa entró en un caos con un liderazgo con un gerente que por suerte a las últimas dos semanas ha salido pero sabemos los quiteños algo de eso porque salió es decir existe un desgobierno en la ciudad Quito en este momento no tiene alcalde las fiestas de Quito fueron un poquito mejor que desde el año pasado pero eso no es suficiente eso no es suficiente Roque ha mencionado algunos temas yo creo que ha mencionado algunos yo resumiría cinco temas principales en estos desafíos tema transporte transporte público fundamentalmente hay que un cambio de modelo que hay que hacerlo en segundo lugar es el tema de manejo de residuos sólidos que vamos a hacer con la basura de Quito tenemos que reciclarla con las aguas servidas de Quito el tema de los ríos creo que es un segundo tema fundamental el tema de la innovación y de la productividad creo que es un tema fundamental Quito tiene la economía quiteña del distrito metropolitano de Quito es fundamental para la economía nacional el producto interno el aporte al producto interno bruto del distrito metropolitano es el primero del país por tanto el futuro nacional depende de la reactivación económica de Quito el tema del empleo para Quito el empleo de los quiteños de los empleos para jóvenes empleos de calidad entonces el tema de la innovación y la productividad es un tercer desafío muy importante un cuarto desafío mi estimado Gonzalo Quito es una ciudad de riesgos Quito está en geográfica hablábamos también de las bellezas pero también Quito es una ciudad que está en un lugar complicado con muchos riesgos naturales comenzando por la falla aquí hay temas que tienen que ser abordados con responsabilidad pensando en el mediano y largo plazo y por último el tema institucional y el tema político tanto se habló en la campaña del problema administrativo del municipio de la relación yo creo perverse entre consejo y administración de una administración absolutamente crecida con miles de empleados municipales ¿dónde está esa reforma? ¿dónde está esos ajustes que tenían que hacerse? ¿dónde está ese redireccionamiento y evaluación de las empresas públicas? entonces estos cinco temas que hemos mencionado son temas que han quedado en el olvido y existe una alcaldía vacante buenos proyectos por ejemplo el proyecto del corredor que se mencionaba hace un momento el corredor metropolitano una gran idea el reactivar un eje norte-sur que tenga la 10 de agosto como 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 centro como como eje central la necesidad de que Quito tenga un estatuto autonómico se está avanzando en el tema pero en realidad Quito no tiene rumbo en este momento no tiene alcalde y lastimosamente y lastimosamente creo que los quiteños todavía seguimos un tanto pasivos creemos que Quito puede seguir con piloto automático pero lo que hemos visto en estos últimos años en estos últimos décadas yo digo desde hasta la alcaldía de de Roque Sevilla hasta que no venga la violencia es que es que Roque es que eso estamos aguardando la ciudad sigue degradándose los problemas siguen aumentando y después vamos a tener un estallido social como ocurrió en Santiago de Chile y vamos a decir por qué no hicimos lo que teníamos que hacer y nadie imaginaba ni en el misma en la misma ciudad en la misma urbe santiaguina nadie imaginaba que estaba aflorando un rencor frente a todas las cosas mal hechas o incumplidas solamente las élites las élites las élites en el caso chileno en el caso de Santiago de Chile pero en nuestra situación algo de eso está ocurriendo existe un desenfado sobre todo los jóvenes que ven que no se solucionan los problemas fundamentales acostumbrados como están los millennials en que las cosas sucedan de manera inmediata y los políticos todavía están con el sistema anterior al desarrollo de la electrónica las decisiones son las leyes dicen para tal proceso vamos a darle 180 días de plazo para que hagan tal reforma 90 días de plazo cuando las cosas se podrían hacer de un día para el otro y entonces en el caso específico del municipio los trámites más elementales que existen allí demoran siglos yo compré un departamento hace exactamente un año hasta ahora no tengo las escrituras porque el proceso municipal es tan increíblemente lento se ha cumplido con todas las regulaciones del constructor que es el que me vendió pero hasta ahora lo único que sé es que no tengo la escritura pública ha pasado ya un año yo lo compré en octubre del año pasado hasta ahora no hay la escritura ¿cuál es el problema? algún lío en el municipio entonces yo digo por experiencia propia esta pero hay cosas mucho más complejas el desarrollo de la ciudad el desarrollo urbano de la ciudad las construcciones para vivienda que dan trabajo a miles de gente que además solucionan el problema de vivienda de la población se demoran una eternidad porque el municipio tiene unos procesos que son absolutamente primitivos entonces yo creo que ya este rato es una responsabilidad de todos nosotros si elegimos al alcalde que elegimos esa fue la decisión democrática mientras no cumpla un año no hay como hacer un proceso de revocatoria de mandato ¿qué es lo que podemos hacer los quiteños? colaborar para tratar de sacar adelante nuestra ciudad si la amamos como decimos que la amamos yo creo que esa es nuestra obligación primaria trabajar a favor de la ciudad a favor del país para resolver los problemas si no nos vamos a pasar el tiempo entero quejándonos yo creo que lo que tenemos es que actuar este sería mi propuesta la cadena democracia es una radio con contenido gracias a ustedes calidad innovación completamente democracia inicio inicio de es